Entiendo el urbanismo como una herramienta social de redistribución y de equidad, no entiendo de otra manera el urbanismo y por eso es importantísimo en la participación, el escuchar, el estar en los sitios del caminar, el conocer, sería esa como la primera cuestión, la participación de la ciudadanía, las decisiones sobre sus barrios. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad de Guadalajara por este reconocimiento.